Buenos días, señoras y señores. Soy Polo, ingeniero de la luz aplicación. Encantado de verles otra vez. Hoy quiero compartir el Spot Luz LED que puede ajustar el ángulo de luz a mano con ustedes. En primer lugar, vamos a conocer a su chula apariencia. Su cuerpo principal consiste en la pulverización electroestática de la superficie del diecasting de aluminio, lo que está conformado por la fuente luminosa COB, la lente óptica celular, el dispositivo rotatorio y la potencia de accionamiento. Además de la función de movimiento, este Spot Luz LED, que puede ajustar el ángulo de la luz a mano, también puede cambiar el ángulo de la luz de 15 grados a 45 grados, como se quiera con ajustando el botón en la superficie. El Spot Luz LED dispone de un ángulo especial de luz, lo que puede destacar las cosas importantes en el espacio. Gracias al diseño maravilloso del diseñador, podemos obtener un espacio iluminado ideal y bonito. Por ejemplo, mostrar el arte. Hace falta el objeto, sería obvio y claro y la luz del entorno. Hay que estar oscura para que destaque el arte. En este momento, el Spot Luz es la opción más ideal. Por lo tanto, el Spot Luz LED se usa muchísimo en escaparate, museo y galería de arte, etc. Al instalar el Spot Luz LED, los diseñadores de luz van a elegir los Spot Luces de ángulo conveniente de acuerdo con la exhibición. No obstante, tenemos que cambiar la exhibición unas veces. Y la talla del nuevo artículo no es tan buena para el Spot Luz anterior, después de sustituir la exhibición. Y el diseñador de luz debe cambiar el ángulo anterior para satisfacer al nuevo artículo. La inspiración de nuestro ingeniero de diseñar al Spot Luz LED que puede ajustar el ángulo de la luz a mano, proviene de este punto. Por reducir los costos altos y el inconveniente de cambiar las lámparas y faroles, el ingeniero diseñó un botón giratorio en la superficie de la lámpara, lo que es como el botón del reloj. Después de instalar la lámpara, pueden ajustar el botón con la mano para obtener el ángulo conveniente y pueden elegir el ángulo de luz de 15 grados a 45 grados. De acuerdo con la exhibición, ajusta el efecto de la luz perfectamente. Ajustar el ángulo de la luz y la operación de ajustar el movimiento son muy fáciles. Ustedes son los diseñadores profesionales de luz. Por supuesto, para los comerciantes de marcas de las lámparas, debido a que este Spot Luz LED puede cambiar el ángulo de la luz, lo que reduce el stock de los Spot Luces tradicionales de todos los ángulos de luz. Por esta razón, nuestro producto se compra por muchos comerciantes populares de lámparas. Producimos dos tipos de potencias. 6 watts y 9 watts. Dos tipos de forma. Cuadrado y redondo para todos los clientes. Pueden elegir todo lo que quieran. Ajustenlo ustedes mismos. Ustedes son ingenieros de luz. Por último, podemos conocer la talla y la especificación del Spot Luz LED maravilloso con más detalle. Señoras y señores, soy Polo, ingeniero de la luz aplicación. Veremos el próximo lanzamiento de producto. VOS AÑOS. Véxito. VOLO, VOLO.